Emma Cunda acoge la celebración del seminario Mujeres y Deporte de Alto Nivel que tiene como objetivo conocer la situación actual de las mujeres que practican deporte de alto nivel. Según la consejera de Cultura Blanca Urgel, la igualdad real debe ser un compromiso ético y cívico. El Departamento de Cultura, desde su Unidad de Igualdad, vela para cumplir los preceptos de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del año 2005 y específicamente por desarrollar las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razón de sexo y para promover un acceso y participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las actividades culturales que se desarrollen en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi. Esto es una obligación de los poderes públicos, pero sobre todo debe de ser un compromiso ético y civil en favor de la igualdad real. Durante el seminario también se ha debatido sobre la profesionalización de la trayectoria de las mujeres en el ámbito del deporte. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, tienen un mayor nivel de abandono de la práctica deportiva cuando son más jóvenes? Parece ser, las hipótesis destacan, que uno de los elementos, una de las causas que justificaría el por qué las mujeres abandonan el ejercicio y abandonan el deporte antes que los hombres están en las expectativas, expectativas de profesionalización, qué les espera si siguen apostando por el deporte como una profesión. El seminario busca reflexionar sobre el grado de igualdad existente entre las mujeres y los hombres en el deporte y sobre las posibles estrategias de intervención que puedan mejorar la situación. Gracias.